Mi nombre es Edgar Ocanto, pastoreo la misión Barquisimeto 8 en Venezuela y estamos pues sirviéndole al Señor allí ya desde hace 27 años para la gloria del Señor Jesucristo. Mi nombre es Magalís de Ocanto, junto con mi amado esposo, el pastor Edgar Ocanto, allí estamos pues haciendo la obra del Señor en la parte secular allá en esta zona de Tamaca como docente, ya casi por creo que 22 años ya de servicio. Me entero de la existencia de la ofrenda misionera por nuestro pastor para ese momento, estaba en la misión Barquisimeto 1 con el pastor Máximo Hernández y en ese momento llega la noticia de nuestro pastor Puertas que estaba varado en España, querían ir a Israel y ya no tenían los recursos para hacerlo. Desde ese momento me entero y empezamos nosotros a hacer el trabajo promovido en ese momento por el pastor Máximo Hernández. Bueno, mi primer aporte para la ofrenda misionera la doy de, diríamos, de un pacto que el pastor Máximo pide a la iglesia para ese momento y yo levanté mi mano y dije, yo voy a dar tanto en esa aportación para la ofrenda misionera y eso fue pues lo que realmente fue el inicio, como dicen el abrebocas, para lo que más tarde pues se iba a constituir en una bendición mayor para mi vida. A través de ese aporte he visto la mano de Dios moverse a mi favor. A través de ese aporte Dios permitió que tuviese un vehículo que para ese momento, para esos años, era un tanto dificultoso que una persona tuviese un vehículo. Sin embargo, Dios me honró, Dios me bendijo y estoy plenamente convencido y seguro que fue producto de esa ofrenda misionera que hice para ese momento con mucho amor para la obra de Dios. Y ya recuerdo que cuando estábamos nosotros ya, que habíamos puesto la fecha ya para la boda, teníamos unos ahorros. Y esa noche en la iglesia donde nos congregábamos, hablaron de la ofrenda misionera y él en una de las visitas que me hacía allá en el hogar materno, él me dice, mi amor, ¿qué tal si el dinero que tenemos ahorrado lo sembramos para la ofrenda misionera? Obviamente que uno en ese momento piensa en todas las cosas que uno tiene que comprar, pero le creímos, ambos le creímos al Señor. Sembramos todo, absolutamente todo lo que teníamos ahorrado para el matrimonio, lo sembramos todo para la ofrenda misionera. Yo puedo decir que esa fue mi primera ofrenda misionera que hicimos en mutuo acuerdo. Para aquel entonces fue siendo novio. Pero vimos la mano del Señor moverse luego porque el pastor, para ese entonces, nuestro pastor Máximo Hernández, con un anciano de nuestra iglesia nos dieron los anillos. Pero no eran cualquier anillo, eran anillos 18 quilates. Y bueno, hoy en día pues lo sembramos para uno de nuestros hijos cuando ya él también se casó y formalizó también ya su matrimonio. Eso fue una de las bendiciones que vimos. También mis hermanas me sembraron el traje, mi traje, los zapatos. Y para ese entonces mi esposo trabajaba en un reconocido hotel de Barquisimeto. Y fue muy hermoso porque él también a través de esa siembra que hicimos, vimos la mano del Señor moverse. Fue muy maravilloso cuando él llega un día del trabajo, pasó por la casa y me dice, mi amor, el dueño del hotel me va a regalar el traje. Eso fue demasiado hermoso para mí porque también él vio la mano del Señor moverse allí y le dieron el traje. Y fue un traje de etiqueta porque recuerdo que fuimos a la mejor boutique de Barquisimeto a escoger ese traje. El cambio que Dios ha venido generando en mi vida a partir de esa ofrenda misionera ha sido grande, ha sido maravilloso, glorioso, diría yo, porque he visto más madurez en el sentido espiritual de mi vida. He visto mi crecimiento. A partir de ese momento fui instalado como obrero del Señor en una pequeña congregación de la misión 1 y de allí Dios ha venido escalando mi vida siendo jefe de obrero después por tres veces consecutivas de diferentes centrales que habían en la misión. Pero posterior a eso, pues, me elevaron con la responsabilidad de ser pastor acunto de la misión número 1 por varios años. Estuve yo allí como pastor acunto. Más tarde, pues, Dios me concede la bendición de hoy en día ser pastor jefe de misión en donde Dios me tiene. A nivel familiar hemos visto nosotros grandes crecimientos. En lo que concierne, pues, a mi familia, gracias a Dios, tengo un hogar estable. Tengo una esposa hermosa, maravillosa, gran ayuda idónea, que ha sido para mí y el ministerio que Dios me ha puesto en mi vida. Pero también a nivel de nuestros hijos. Contamos hoy en día, como dije, tengo dos hijos que ya están ungidos como pastores, como ministros del Señor. Y los otros dos que ayudamos a criar y a formar, hoy en día están sirviéndole. Uno de ellos sirve dentro de la iglesia. Es el que me ayuda en la administración de la iglesia. Y otro está en San Antonio del Táchira, ejerciendo función como jefe de obrero o pastor central allá en San Antonio del Táchira. Tenemos una niña pequeña que Dios nos regaló, que es parte de la bendición también de dar la ofrenda misionera. Porque si algo tenía yo, un anhelo, un deseo en mi corazón, era de tener una hija. Porque siempre andaba con los cuatro hijos, para arriba y para abajo. Pero yo decía, yo quiero, yo anhelo, yo deseo tener una hija. Y parte de la bendición de la familia es que hoy en día gozo de la bendición de tener a esa hija que Dios puso a nuestro lado. Cuando mi esposo iba a visitar otras iglesias, él tenía, él declamaba, hacía declamaciones, poemas. Y en ese poema él decía, ayúdenme por favor a orar, y es por una niña, mi hermano, que le hace falta mi hogar. Ni siquiera nos pasó por la mente de que hoy en día un hijo nuestro estaría en el campo internacional sirviéndole a Dios en otro país, como es en la Guayana francesa. Hoy en día, pues, gozo con esa bendición de que mi hijo esté sirviéndole al Señor en otro país, producto, pues, de esta siembra hermosa y maravillosa como es la ofrenda misionera. Para uno como padre no es fácil recibir una noticia de que te vas a distanciar de un hijo, de una hija. Y en cierto modo, pues, sentía como ese vacío en mi corazón, porque ese hijo era el que siempre estaba conmigo, el que cuando me invitaban a otras partes, él iba conmigo. Y cuando me dan la noticia de que va al campo internacional, se llenó mi corazón un tanto de tristeza, pero a la vez de alegría, de gozo, de ver de que nuestros hijos le estén sirviendo a Dios, pues, es una gran bendición. Y por eso lo tomé de la mejor manera, junto con mi esposa, y hoy en día me encuentro realmente regocijado de que él esté sirviéndole al Señor. Siempre estamos en contacto, y sé que Dios lo está bendiciendo en el lugar donde Dios lo ha llevado, porque le decía yo una frase a mi esposa, nosotros dimos hijos para Dios, y para Dios los estamos dando. Hoy en día están sirviéndole a Dios, y espero, pues, que sigan. Y una de las frases que fueron tremendas cuando nos despedimos, es decirle a un hijo, bueno, hoy nos estamos viendo, hoy nos estamos despidiendo, mañana no sabemos, pero si hay algo, le dije a él, que te quiero decir, que si por alguna circunstancia, tu mamá y yo ya no estamos en esta tierra, no te devuelvas, sigue adelante, sirviéndole al Señor, que es lo más hermoso y maravilloso en la vida, servirle a Cristo. Y fue también a través de un llamado que el Señor le hizo a él. Eso fue también cuando estábamos trabajando para ese entonces, con lo que se hace, que es la confirmando a los creyentes, él estaba trabajando con la fiesta de la juventud. Pero caemos en el tiempo de la pandemia, y Dios trató con él a través de una oración que él estaba haciendo, y él dice, él nos cuenta después a mi esposo y a mí, que él le pedía al Señor y que lo dirigiera, qué iba a hacer, qué iba a hacer él con la juventud, porque él tenía ese gran compromiso allí, pues. Entonces, Dios le dijo a él que Dios iba a levantar a muchos jóvenes para trabajar en el campo internacional. Él, en ese momento, pues, él nos cuenta esto, y cuál fue la sorpresa que él también iba a trabajarle a Dios en ese campo internacional. Y hoy en día, pues, nos llega de mucho regocijo, mucha alegría, saber que él está sirviéndole al Señor allá, y así como él, pues, habrán muchos dentro de nuestra organización que también van a salir a hacer ese trabajo. El trabajo en el Señor no es en vano. El Señor cada día, pues, va engrandeciendo cada día más esta obra. Me preguntan siempre, ¿cómo trabaja la Misión 8, Barquisimeto, por la ofrenda misionera? Bueno, lo primero que nosotros hacemos es pactos, donde nuestros hermanos en la iglesia, ellos levantan sus manos cada uno, y dicen cuánto pueden aportar en el término, o un laxo de tiempo que se les da, que es prácticamente el laxo del tiempo, que es el mes de la ofrenda misionera. Y ellos levantan sus manos, y de una manera espontánea, voluntaria, dicen cuánto pueden aportar cada uno de ellos. Pero aparte de eso, en la iglesia tenemos congregaciones, donde cada uno de los obreros impulsa un trabajo, con las congregaciones tenemos ministerios, y cada coordinador de ministerio impulsa un trabajo efectivo, a favor de la ofrenda misionera, inclusive hasta nuestros niños, con su maestra de escuela dominical, ellos también hacen su aporte, ellos también trabajan, hacen algo para la obra del Señor. De esa manera, nosotros damos nuestro aporte para la ofrenda misionera, pero hacemos un día específico, donde todos vamos ese día a decir cuánto es el aporte de cada quien, y cuánto es el aporte por congregación, y por los ministerios. Y ese día formamos una fiesta grande, en la misión, de ver cómo cada quien, que se trazó su meta, la logró, la alcanzó, y es una bendición, realmente es una fiesta grande, cuando al finalizar, decimos el monto total, de lo recaudado, de la ofrenda misionera, y nuestra iglesia, pues se llena de algarabía, porque siempre vamos, siempre un poco más arriba, siempre apuntando un poco más hacia arriba, y así, pues siempre lo estamos haciendo, para la gloria del Señor Jesucristo. Allá en realidad, no se le, o sea, se le dice a la gente, verdad, que va a haber una premiación, porque hay como especie, de una competencia sana, no es una competencia, de que tú diste más, de que tú diste menos, no, sino una competencia, en el sentido de que, yo quiero bendición, para mi congregación, yo voy a tratar, de dar lo mejor, para Dios. No hace mucho, en la última ofrenda misionera, que, por la que trabajamos, mi esposo ofreció, hacer una campaña, al que mejor, ofrenda misionera, reuniera. Hicimos una campaña poderosa, que se llamó, la recompensa de Dios, recompensa de Dios, se llamó, esta, esta campaña, y, se entregaron, esa noche, en ese lugar, 22 personas, o sea, fue una campaña, de varios días, pero, durante toda la campaña, pues hubo un, se entregaron 22 personas, y eso fue un movimiento, del Espíritu Santo, enorme, los vecinos, estaban súper alegres, ellos decían, teníamos tiempo, que no veíamos, una campaña, tan hermosa, y tan poderosa, en este lugar, como esta campaña, y los hermanos, pues regocijados, porque se está haciendo, algo, en beneficio, a la congregación, que más aporte Dios. Lo más hermoso, de este trabajo, de ofrenda misionera, es que, yo no tengo que estar, detrás, de, los hermanos, y las hermanas, en la iglesia, para que ellos, den, para que ellos, trabajen, ellos mismos, ellos solos, se activan, desde el mismo momento, que yo les digo, a partir de este momento, se trabaja, por la ofrenda misionera, ellos, enseguida, se abocan, ellos se esfuerzan, por sí solos, no tenemos, que andar, detrás de ellos, yo, como pastor, lo digo, con regocijo, ya la gente, tiene sembrada, en su corazón, el amor, y el trabajo, hacia la ofrenda misionera, de tal manera, que no tengo que andar, como dicen por allí, con una garrocha, en la mano, para impulsarlos, a ellos, a que hagan el trabajo, ya ellos, solo lo hacen, de por sí. mi hermana, Dengny, ella tiene un niño, de condiciones, de condición, él está en una, en una, coche especial, porque el niño, no camina, tiene su condición allí, y esta hermana, nunca, ha puesto, a su niño, como excusa, para trabajar, por la ofrenda misionera, esta hermana, llega ya, a la, a la misión, con su niño, en el coche, y lo coloca allí, y ella dice, yo le, nosotros la saludamos, y le decimos, hermana, Dengny, que va a hacer usted, y llega siempre, en las mañanitas, dice, voy a comprar, la, la, la fruta, para la tizana, de la ofrenda misionera, y es, y es bello, verla a ella, porque ella, lo hace, con esa, esa pasión, con ese amor, tan grande, y esta hermana, ha recibido recompensa, de parte del Señor, en diciembre, nos sorprendió, porque ella, siempre cuenta testimonio, de lo hermoso, de las cosas hermosas, que el Señor, ha hecho con ella, con su vida, y con su familia, y en diciembre, nos sorprendió, porque ella dice, pastora, me fui al centro, a comprar los zapaticos, para el niño, el otro niño, que tiene, que él es normal, pues, y, y él ya dice, cuando ya me disponía, a venirme, solamente con los zapatos, de mi hijo, yo me vine, con aquello, en el corazón, porque le quería, comprar al otro niño, también, cuál es la sorpresa, que ella se lleva, que la, la muchacha, que la atendió, la llama, señora, señora, venga, venga, no se vaya, la dueña, de la tienda, le siembra, los zapatos, al otro niño, le digo, no puedo permitir, que le dijo esta mujer, que usted se vaya de aquí, sin los zapaticos, del otro niño, ella misma, le agarró el piecito al niño, le puso los zapaticos, y ella cuenta esto, con tanto regocijo, llora en su testimonio, porque es una mujer, que se apasiona, por hacer el trabajo, de la ofrenda misionera, y ha recibido recompensa, de parte del señor, y así como ella, pues, muchos testimonios, de hermanos, de la iglesia, que han visto, la mano del señor, moverse, a través, de ese trabajo hermoso, que ellos hacen, por la ofrenda misionera. Lo más sorprendente, de este asunto, de nuestro gran aporte, por la ofrenda misionera, es que dentro, de nuestras iglesias, no tenemos gente, pudiente, no tenemos personas, con empresas, no tenemos gente, con riquezas, dentro de nuestra iglesia, son gente humilde, son gente sencilla, de los barrios, de las comunidades, de las urbanizaciones, que tenemos cerca, y son gente, de escasos recursos, pero que, cuando se habla de amor, por la ofrenda misionera, ponen todo su corazón, y ponen todo su empeño, en hacerlo. Por eso, es lo sorprendente, de este asunto, es que ellos lo hacen, y lo hacen con amor, porque saben, que a través de ellos, hay grandes bendiciones, a su vida. ¿Qué es algo, que hemos aprendido, aquí en nuestra organización? En nuestra organización, hemos aprendido, a la obediencia, y si, nos dicen, que tenemos, todo este mes, para trabajar, por la ofrenda misionera, en completo, en lo absoluto, sería, una desobediencia, el tomar, ese dinero, y cortarlo, para darlo, a pro templo, o para darlo, a otras cosas, que verdaderamente, pueden servir, pero que no es, lo que realmente, Dios, espera de nosotros. Dios quiere, que nosotros, seamos obedientes, y si es, del trabajo, de la ofrenda misionera, hay que darlo total, hay que darlo absoluto, por eso, en mi iglesia, acostumbramos, a hacerlo, de tal manera, visible, delante de todo, por eso, lo hacemos, de una manera, transparente, y por eso, hacemos, esa fiesta, para decirle, a la gente, cuánto es, en sí, el total, de la ofrenda misionera, porque, haciéndolo, de esa manera, la gente, sabe, cuánto es, la ofrenda misionera, que se va a dar, y nosotros, no estamos, cortando, esa ofrenda, para darla, para otros asuntos, para otras cosas, no, 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 Dios nos bendice, más adelante, por nuestra obediencia, entonces, yo les aconsejo, de que no lo hagan, de que, la bendición mayor, viene después, de que se entregue, esa ofrenda misionera, todo lo que, van a adquirir, todo lo que quieran, comprar, lo van a comprar, después, que ellos entreguen, total y absolutamente, la ofrenda misionera, bien, cuando nosotros, realmente, hacemos esto, con amor, y compasión, hacia, el trabajo, de esta ofrenda misionera, nosotros, podemos decir, que hemos visto, siempre, la mano de Dios, moverse, teníamos un templo, que, llegaban, como 150 personas, allí, y orábamos, por un terreno, grande, que teníamos cerquita, mejor, ubicado, en todas, las calles, principal, de Tamaca, y hoy en día, Dios nos entregó, ese, tremendo terreno, con una, tremenda, casa, pastoral, que la tenemos, de tres cuartos, de dos baños, de, una piscina, un, inmenso terreno, más o menos, como de dos hectáreas, aproximadamente, donde hacemos, eventos grandes, en ese lugar, y, hemos visto, la mano de Dios, moverse a favor de ello, hoy en día, gozamos, de tener, una, prestigiosa, emisora, radial, en la zona norte, donde mucha gente, escucha, esa emisora, por lo tanto, yo puedo, decir, y soy testigo, fehaciente, de que, cuando hacemos, el trabajo, por la ofrenda, misionera, Dios nos bendice, muchísimo, más, de lo que, realmente, nosotros, teníamos antes, yo continuo, así, haciendo este trabajo, aún, que no hubiera, absolutamente, nada, todavía, porque, cuando nosotros, damos la ofrenda, misionera, no la damos, con la intención, de recibir algo, la damos, con la intención, de que el evangelio, se expanda, y esa, es nuestra, verdadera, intención, aunque yo, no hubiese nada, hasta este momento, de todas esas bendiciones, yo, seguiría, dando, mi ofrenda, misionera, porque, la damos, es para, ensanchar, el reino, de los cielos, aquí en la tierra, no para, para ensanchar, mi vida, no para ensanchar, eso viene, como una añadidura, diría yo, de lo que, nosotros, podemos hacer, por el reino, de los cielos, es más, nosotros, no tenemos, absolutamente, nada, aquel, hombre de Dios, dijo, de lo recibido, de tu mano, eso damos, nosotros, no tenemos nada, lo que tenemos, es porque Dios, nos los ha dado, y de lo que, él nos da a nosotros, es que nosotros, aportamos, es que nosotros, damos, yo diría, todo aquel, que todavía, no se ha activado, porque quizá, todavía, no ha entendido, lo que, verdaderamente, es dar, la ofrenda, misionera, que pruebe, que haga, la prueba, y que, en esta oportunidad, de su ofrenda, misionera, y le aseguro, que en el mes, de diciembre, usted estará, contando, maravillas, de lo que Dios, ha hecho en su vida, porque, es una bendición, grande, cuando nosotros, en obediencia, trabajamos, para la obra de Dios, y para el ensanchamiento, del reino de Dios, por eso, yo animo, y yo le digo, a todo aquel, ministro de Dios, que, pertenece, aún, a esta organización, que pruebe, que aporte, que traiga, que dé, y él, va a ver, la mano de Dios, moverse a su favor, y después, el próximo, ofrenda, misionera, que es diciembre, usted, va a estar contando, lo que Dios, verdaderamente, está haciendo, en su misión, esto, trae crecimiento, en todos los sentidos, se lo digo, de corazón, porque he visto, la mano de Dios, moverse.